Quiero anunciar hoy, aquí en Córdoba, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el Acuerdo de Mayo sea una realidad en la Argentina, sino que además, luego de la firma del Pacto de Mayo, cuando estén sancionadas la ley base y el paquete fiscal, el Poder Ejecutivo Nacional creará el Consejo de Mayo para completar esta sagrada tarea. Ese Consejo de Mayo estará integrada por un representante del Gobierno Nacional, un representante de las provincias argentinas, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores, un representante de las organizaciones dignicales y un representante del empresariado argentino. Y tendrá la responsabilidad de trabajar en los proyectos de ley que materializarán los principios adoptados en el Acuerdo de Mayo. También quiero aprovechar esta ocasión para anunciar que una vez que estén aprobadas la ley base y el paquete fiscal, el Gobierno Nacional avanzará en una reducción significativa de impuestos, empezando por el impuesto país, un impuesto distorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico. Recibimos una inflación mayorista que en diciembre, siendo el 54% implicaba 17.000% anual. Y este gigante que tenemos como Ministro de Economía la está domando. Hoy, digamos, estamos subiendo en popularidad y mi ministro se convirtió en un rockstar.